Que una desaparición completa o una disolución completa de ETA es una disolución también de las ideas por las que ETA asesinaba y de la defensa de las mismas aquí, de su historia criminal. Porque aunque ETA se disuelva, su historia no se puede disolver y sus crímenes no se pueden borrar y su responsabilidad tampoco se disuelve y por tanto tendrán que pagar. Y dicho todo esto, pues tenemos que tener confianza en nosotros mismos y darnos cuenta de que si ETA desaparece es porque está derrotada y porque hemos ganado quienes defendíamos el Estado de Derecho y porque han ganado las víctimas del terrorismo y porque al final ha perdido ETA. Ha perdido y que si se disuelve lo único que hará es certificar y asumir su propia derrota. En ese sentido, bueno, pues tendremos todavía un trabajo por delante para comprender por qué el terrorismo durante tanto tiempo en el País Vasco, qué pasó aquí y también para cerrar una profunda brecha moral en Euskadi sobre gente que apoyó el terrorismo, que no comprendió que esta es una sociedad plural con una convivencia entre distintos y gente que todavía lo apoya. No solamente no esperamos nada de ETA, se disuelve, pues bueno, se disuelve. Pero lo más importante, ellos no pueden esperar nada por disolverse, absolutamente nada.